La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta porque tiene 20% más mutaciones que la variante original y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta. En general todas las variantes tienen la misma sintomatología. La única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto, lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente. Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos y vacúnate con las dos dosis. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú